Buenos días. Bueno, estoy aquí participando con mucho orgullo en las cosas buenas que está haciendo la OPEC cada día. Bueno, hay una convocatoria a este encuentro titulado Batistato, dictadura y censura, valga la redundancia. Gracias. Bueno, los periodistas somos cronistas de la historia. Tenemos como invitado un grupo de colegas que hacen historia en estos momentos, han hecho historia en el pasado y no la hacen desde el punto de vista de vivir de la historia, sino vivir para la historia y vivir en la historia. Es obligado en un día como hoy, que nos quedan horas para la celebración en todo el país del 26 de julio de 1953, y por lo tanto la atmósfera de aquellos días también uno la siente, precisamente por ponerse en el lugar de aquellos jóvenes, entre los cuales recordaremos que había compañeros que ejercían también la profesión, como nosotros algunos, con presencia frecuente en los medios, como el propio jefe de las acciones, Fidel Castro, y Ochenar Piña, que lo acompañó en muchos reportajes y también hizo junto con otros trabajos en la prensa, en Bohemia, etc. Yo creo que, yo creo, me parece que nos inspiran estos tiempos en que el heroísmo se ha convertido en algo, digamos, manifiesto cotidiano en el país y también fuera de nuestra frontera. Nos parece que es un buen homenaje también de todos los cubanos a la fecha. Nos recordamos también en estos días de todo lo que... De todo lo que se... Para ti, para ti. Ah. Perdón. Recordamos también en este día los esfuerzos de un grupo de compañeros. No porque esté al frente del país debemos, y porque sea modesta la persona, no pasar por alto la figura del compañero Raúl, que tuvo una gran participación en esos hechos. Y recuerdo siempre algo, ¿no? Raúl había acabado de llegar de un viaje por primera vez fuera del país y había visitado Rumanía, Checoslovaquia, Austria, también París y regresaba a Cuba después de esas impresiones, generalmente en contacto con los movimientos de izquierda y obreros de Europa. Bueno, lo detuvieron, pero una vez en libertad, faltando unas pocas semanas, se enroló en el asalto y en el propio asalto al cuartel Moncada, en un titubeo del jefe del grupo, asumió la posición del Palacio de Justicia y además, en una cosa bien simbólica, a los de ellos de capturados se convirtieron en captores de los militares. Pero me parece también que es bueno recordar que esto que estamos, este encuentro se está transmitiendo en vivo por YouTube y por Facebook. y que también expresa la UPEC de estos tiempos, expresa los sueños del compañero Fidel, que dedicó tantas horas a que se comprendiera desde la UPEC la sociedad del futuro y la sociedad cubana insertada en la lucha internacional de las ideas, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos entonces en las provincias, tenemos un grupo de compañeros preparados. Yo quisiera darle la palabra, en primer lugar, al compañero Yacel, si es que teníamos un video, ¿no? Teníamos un video y oírlo a través de esa afirmación. No, el video de Marta Rojas. Ah, el video. Sí, que me explican que el video es de Marta Rojas, o que se le ha hecho a Marta Rojas. La periodista cubana Marta Rojas era aún una joven estudiante cuando se convirtió en testigo excepcional en la dictadura de Fulgencio Batista. La Premio Nacional de Periodismo y también novelista, abrazada al tesoro de sus textos originales, Escritos en 1953, rememora aquellos momentos con una precisión envidiable a pesar de los 67 años transcurridos. Yo ese día, esa madrugada, yo estaba en los carnavales de Santiago. Porque ese año terminaba, yo todos los años iba a mi ciudad natal y había un fotógrafo de bohemia, Panchito Cano, un reportaje. Y como eso de las 5 de la mañana, yo sentí, ¡pau, pau! Le digo, bueno, ya, Panchito, ya nos vamos, que ya se acabó. Y dice, ¿pero cómo que se acabó? Y se nos echó a perder el reportaje. Los guardias se están bajando. A eso de las 11 de la mañana, 10 y pico, 11 de la mañana, nos mandaron a pasar ante el despacho de Chaviano. Y el fotógrafo me dice, mira, si miras a la izquierda vas a ver a dos mujeres que parece que la cogieron presa. Entonces yo fui al baño y regresé y miré una que estaba balanceando así y otra que le estaban tomando declaración. Llegó el momento de la conferencia de prensa y le pedí permiso al jefe de la Unión de Periodistas, a Nicot, a Nicot, Nicot, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pregunta yo le hago a Chaviano? Le digo, coronel, ¿y quiénes son las dos mujeres que están allí al lado? Dice, no sé, aquí no hay ningún preso, todos murieron en el combate. Pero cuando salimos, ya estaba decretada la ley, la ley, el decreto, ley era un decreto de censar los periodistas de la censura. Ni foto ni nada, censura. Pero esa censura no era que tú sabías o que uno debía publicar esto o lo otro, no. Era un censor para cada órgano de prensa, fue escalonado. Pero Bohemia, que era donde yo iba a colaborar con Panchito, obviamente estaba dentro de eso. Y Panchito me da las fotos que él ha tomado del Moncada, porque como estaba en los carnavales, él me daba las fotos de los carnavales y yo me lo echaba en los bolsillos y la cambiamos. Y entonces él me da las que él ha tomado en todo el recorrido, con los muertos y todo. Y me dice, llévale esto a Quevedo, al director de Bohemia, y dile que yo me perdí. La ley 997, llamada del orden público, constituía una amenaza a la ciudadanía y al periodismo. Y volví a Santiago y en el tribunal me entero por Baudilio Castellano, Vilito, abogado, amigo de Fidel de la universidad, que el juicio lo iban a hacer pronto. Digo, yo quiero estar en ese juicio. Dice, ah, eso no hay problema, pues hay censura y no se va a publicar nada, pero tiene que tener un aval del fiscal o del presidente del tribunal. Éramos 25 periodistas, pero de los cuales lo que podían publicar eran los nombres de las personas que estaban, si fueron, en fin, una cosa mínima. Nada más que nombre, causa, algo muy que se... Pero yo tomaba todos los datos, no permitieron ningún fotógrafo, por la experiencia aquella del Moncada. Es decir, porque yo lo llevé a Bohemia y él lo encontró bien, lo que pasa que la censura no lo publicó, no lo permitió. De acuerdo con los datos, la censura se aplicó durante 630 días de los 759 que duró la guerra de liberación entre el 2 de diciembre de 1956 y el 1 de enero de 1959. Desde el primer momento yo tenía la intuición, porque yo no tenía un nivel político ni nada, como te puedo decir hoy, que podemos incluso pronosticar algunas cosas, pero yo tenía la intuición que esa era una cosa que era única, y realmente era única, y es única, es única porque... y digna de que se ha divulgado mucho, pero que no se cese de divulgar. Muy, muy, muy impresionante. Gracias. Bien, el primer desaparecido durante la tiranía de Batista en Santiago de Cuba fue Narciso Martínez. De él no se publicó la desaparición. El segundo hecho registrado antes del golpe del asalto en Moncada fue el asesinato del excapitán Escalona, opositor a los anteriores periodos de Batista, que fue torturado, asesinado por el capitán Alejandro García Olayón, jefe de la Policía Marítima de Santiago de Cuba, y el cadáver arrojado al mar. El periodista César de Prensa Universal, que se le ocurrió indagar en el hecho, recibió una amenaza de muerte y tuvo que salir de Santiago de Cuba, e incluso salió del país. Las fotos de los combatientes del Moncada, asesinados, con los cadáveres en la calle y en los accesos al cuartel Moncada, la de los combatientes del Oicuría, la de los expedicionarios del grama que fueron asesinados después del revés de Alegría del Pío, nunca se publicaron durante el régimen de Batista, sino después del truco de la revolución, porque el ascenso grano lo permitía. Existía en el Ministerio de Gobernación durante el Batistato el llamado negociado de prensa, dirigido por un oficial, y en cada órgano de prensa había, en cada medio público había un funcionario, un policía, que se encargaba de revisar, de examinar aquello que pudiera afectar a los intereses del régimen. Los decenas de miles de cadáveres de combatientes que fueron arrojados en los arrabales afuera de las ciudades, eso nunca aparecieron en la prensa, mucho menos los que fueron arrojados al mar, que para que desaparecieran se les ponían hierro pesados en los pies para que fueran a la profundidad del mar, como ocurrió con las combatientes Lidia XII y Clodomira Ferral, mensajera del ejército rebelde que fueron apresadas aquí en La Habana y desaparecieron. Se supo después del triunfo de la revolución que una patrulla las había llevado hasta el río Almendares y de ahí más nunca se supo de ella. Eso no apareció nunca en la prensa, sino después del triunfo de la revolución, porque la censura no lo permitía. La censura se aplicaba por el censor en el órgano de prensa con el lápiz rojo o la advertencia. Pero había otros métodos más duros, que eran la persecución y el castigo físico, como le ocurrió a Mario Cuchilán, cronista, que se le ocurrió abordar algunas iniquidades del régimen y un día le dieron tremenda paliza. Por ahí hay una foto en los archivos, donde se ve toda su espalda flagelada. También una manera violenta de ejercer la censura era de asaltar el medio público de prensa, como ocurrió con la televisión en el espacio de la Universidad del Aire, donde iban políticos, académicos, a abordar temas de interés público. Y un día se apareció una horda batistiana de la llamada Juventud del PAU, Partido de Acción Unitaria, y a porrazos salieron de ahí. Incluso el célebre intelectual Jorge Mañache, que era el que moderaba el programa. Ya había antecedentes de este tipo de violencia cuando fue cerrado el periódico hoy, órgano del Partido Socialista Popular, que no solo fue después del asalto a Moncada, fue una de las represalias contra ese que era el órgano del Partido Socialista Popular. Si alguien me oye decir, todas estas cosas, dice, bueno, tú eras estudiante, tú eras dirigente estudiantil y salías a la calle en manifestación, pero yo le puedo decir, eso lo podíamos hacer en determinados momentos, cuando el régimen aflojaba, apretaba. Había periodos de llamadas garantías constitucionales y otras, por supuesto, que la represión era violenta. Y aún así, de que hubiera manifestaciones, eran golpeados, apaleados, asesinados, como ocurrió con Rubén Batista, que fue el primer marco de la Revolución, que al bajar de la escalinata universitaria fue atribillado a balazos. Y en Ciego de Ávila, Cervantes, lo recordarán los avileños, un estudiante de la enseñanza media también asesinado. Bueno, pienso que hay que decir también que en aquel momento había el lado oscuro de la prensa, que eran aquellos que aceptaban gabelas, privilegios para callarse, la llamada botella, y que los principales órganos de prensa tenían intereses vinculados al régimen. Algunos de los principales jerarcas de la prensa, los de Milagoy, por ejemplo, era uno de los grandes empresarios. Llegó, en definitiva, el triunfo de la Revolución, y aquel régimen cayó hecho pedazos el 1 de enero del 51. Entonces, tienes ahí, permítame la balita. Yacer es una mina de conocimiento, de vivencia, de experiencia, que nos tiene acostumbrados siempre que nosotros nos reunimos. Hay una historia también de mucha sangre y muchos sacrificios en los que rompían la censura, ¿no? Como él empezó a explicar, en los que estaban dedicados a la tarea de hacer llegar la verdad. Yo quisiera que los compañeros se presentaran, los que están en las provincias, en los territorios, que han sido convocados y compartirán con nosotros en la mañana de hoy. Yo empezaría por la... ¿Puedes ver? ¿Por si el fuego? Pero no debíamos pasar una lista a ver si están listos todos. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Puedes ver si están listos todos? ¿Quiénes desplazados, etcétera? ¿Y acá están listos también? Guantánamo, también estamos acá. Qué bueno que están listos todos. Y una exhortación, porque tenemos un tiempo límite, ¿no? Tenemos una hora para oírlos a todos y transmitir los sentimientos y los testimonios que puedan tener de la manera más corta posible, teniendo en cuenta la profundidad del asunto que estamos tratando. En Cienfuegos está Andrés García Suárez, que entre los colegas no necesita presentación, que participó en los acontecimientos del 5 de septiembre y fue fundador del periódico Vanguardia de Villa Clara y del 5 de septiembre. Bueno, ya está jubilado, pero llegó a ser subdirector. Y en la organización de la UPE fue siempre un alma permanente en todos los debates y las discusiones. Incluso fue presidente de la UPE. Yo quisiera comenzar escuchando el testimonio de García Suárez. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo hablarle? ¿El micrófono avienta? ¿Se da? ¿Sí? Sí, sí. ¿Hable? Aquí estamos tratando de recordar esas historias tan emocionantes. Efectivamente, en ocasión del 5 de septiembre del 57, nosotros trabajábamos en el juzgado de excepción de 100 foros. Ahí el doctor Osvaldo Ortico Torrado había creado una célula con un grupo de cinco compañeros. Y en ocasión de la captura de los 35 de Bonavista, eran un grupo de 35 compañeros escogidos en los municipios de la antigua provincia de Las Villas, la provincia madre de Las Villas. Capturaron a su compañero y los condujeron después de 15 días de tenerlos presos en el cuartel de 100 foros de la Guardia Royal. Los condujeron presos en el cual los condujeron presos en Santa Clara, causados por delitos que, por supuesto, le mencionaban como los delitos de revolución con el nombre de... Bueno, la causa era gravísima y entonces pensaron que los iban a tener durante mucho tiempo presos. Pero el silencio de esos muchachos que habían torturado durante 15 días, hizo que no pudieran probarle absolutamente nada. Estuvieron en ese tiempo sometidos incluso a torturas como la falta de agua, no le daban agua, ni siquiera alimento. Y le ponían después una jarra de agua, congelada, y de la toma entera, si nos dice que iban a hacer ustedes, porque estaban reunidos. En definitiva, ese silencio hizo que no pudieran probarle nada. El doctor Eduardo López hizo una... tuvo una idea. Comprendió que no podían probarle esos delitos. De conspiración. Y se dio cuenta inmediatamente que lo único que podían probar era un pequeño delito, como siquiera, de reunión ilícita. No era la competencia de la Universidad de las Villas, sino de la Universidad de las Villas, sino del juzgado. Pero las condiciones en el juzgado, para cuando devolvieran a esa causa, la Universidad de Santa Clara, de la Universidad de las Villas, en Puerto. Pero aquí están preparados para eso. Y efectivamente, devolvieron la causa, enviaron los presos para la cárcel de Cienfuegos, y abrieron un expediente en el juzgado de instrucción donde yo trabajaba. Y allí nos leccionó de cómo debíamos tratar esa situación. Es decir, que cuando se hiciera la entrevista, se tomara la declaración a los 35 detenidos, todos coincidieran en una... Y cuando se recibiera la declaración a los soldados y a los policías, tuvieran bastantes diferencias y divergencias. Y así se manejó, pues, de manera legal, pero... Pues... ¿Cómo se publicó en la prensa? Entonces, la prensa, por supuesto, le dio su interpretación en tanto el periódico de Villa Clara, el Villareño, como los periódicos de Cienfuegos, el Comercio y la Correspondencia, que respondían, indudablemente, ambos periódicos, los periódicos correspondían a los intereses de la burguesía y a los intereses en ese momento de la dictadura. Y, por supuesto, se dirigieron en todas las cosas. Y no pudieron evitar que al ir al juzgado y recibir la declaración, y el juez le pusiera fianza a los 35 compañeros, de fianzas de 200 pesos de punta, de fianza a cada uno, para poder salir en libertad provisional hasta la celebración del juicio. Eso era lo que quería el Últico, y aunque los muchachos en los 35 tenían dinero para pagar esa fianza, el Movimiento 26 de Julio asumió ese pago. Eran 7 mil pesos. Y apareció, sin duda, de obvio, cuando trabajaba la Galicia de Seguros Carpi, apareció en toda la documentación que cada uno hacía el pago en los pesos. Y salieron en libertad provisional, y, por supuesto, más nunca se empataron con los compañeros, cada uno fue para su región y para otros lugares, y desaparecieron de acá. Y ese salvó, gracias a esa gestión del Últico, se salvó de esa manera la libertad y la vida de esos 35 compañeros, en ocasión del 5 de septiembre. Y se reflejó. Qué bueno oír eso de tu boca, de tu testimonio vivo, de lo que significaba en aquellos momentos el ejercicio del periodismo, de decir la verdad, García Suárez. Es, en realidad, un testimonio muy valioso, que nos llena de orgullo a todos nosotros, y más que te mantuviste y te mantienes al tanto del decursal de los acontecimientos que suceden en Cuba y el mundo. Si me permite, yo le quisiera dar la palabra a Joel La Chatanerey, desde de las Tunas, que es un compañero jubilado de Radio Victoria, y que tiene 50 años de experiencia también en la profesión. Así que, si estás listo, podemos escucharte. Con la exhortación de la síntesis, que es una de las características de nuestra profesión. Hola, hola, hola. Por lo menos... Te oímos. Te oímos y te vemos. Y te vemos perfectamente. Por lo menos, si no experiencia de momento, como audiencia, como compañero que acaba de intervenir, puedo recordar algunas cosas que me contaron, lo que en aquellos momentos sí era periodista. Como Robert Panetti, voy a hablar de Bayan, que es donde yo soy y donde viví, tengo las experiencias. Yo recuerdo que Rolando de Bello Vidal, que era fotógrafo, mataron a los morosos, y lo ven en Castillo Bras, trabajaba junto, y Rolando de Bello nos contó cómo él se metió en el cuartel de Oveana y los otros, en el documento, inmediatamente después de los acontecimientos. Nos contó también cómo fue hasta los ciclos en donde fueron, los jóvenes que fueron... O sea, que vayan. José, en los medios de prensa, le colocaban individuos que controlaban el desarrollo, la actividad, la persona que iba a hacer algo, que llevaban un tipo de... a la radio, que es el lugar que yo conozco mejor. Tenía que pasar primero por aquel individuo que ocupaba el cargo de censor. Mostrarle lo que iba a dar a conocer, inmediatamente él decía, quita esto, quita esto, o no se puede dar esa información. Esa vivencia ha sido arte no. Pues yo tengo aquí un elemento que me recuerda, y me voy a recordar, con este documento, que fue altamente censurado, y justamente por aquí, por las zonas, por los lugares por donde se empezó a difundir, que es la historia más soberana. Es un documento, esta es una historia más soberana, que fue impresa, con motivo, del 20 aniversario de los Altos, al cuartel Buscada, y constituyó un precuado directo del comandante en jefe, porque constituyó un obsequio del comandante en jefe, para todas las personas que participaron en aquel acto, en el acto que se dio en Santiago de Cuba, como tiempo, en el aniversario del 26 de julio. Este es un documento que fue altamente censurado en el país, pero que circuló por gracias a la acción de los jóvenes que en aquel momento se dedicaron a tratar de que se diera como ser en este documento, la historia más soberana. Yo pienso en los documentos más censurados de todo el proceso revolucionario en aquellos momentos de la lucha en la Sierra Maestra, la lucha en el Buscada. Y recuerdo también que la revista Bohemia era un constante abrir y cerrar las posibilidades de dar a conocer la información. Yo considero guardada una revista que se publicó a mediados del año de 1958, que fue muy luminosa, que decía en la portada sin censura, mostrando cosas que hasta ese momento no se habían dado a conocer. Después nosotros sabemos que la censura es una condición, una forma, una actitud que asumen los gobernantes y los medios y los más activos para determinar qué se debe decir y qué no se debe decir. El proceso revolucionario tiene su línea política, tiene su... lineamiento del trabajo para hacer que todo se desarrolle. Algunas veces, jóvenes que se graduan en la universidad, recién graduados, se acercan con ellos y dicen, a mí lo que no me gusta es que hay mucha censura y nosotros tenemos que explicarle que no, que la reducción no se estuda. La reducción regula el trabajo de información y hace posible que lo que tú pienses se pueda llevar a cabo. La distribución de la artista fue muy fuerte como la autorita. atropeó, atropeó, en carteló y también a al máximo para hacer trabajo. de los periódicos. Es lo que yo podía decir. Bueno, es lo que yo podía decir. Lo de las posiciones es nada más de la artista. Yo también lo de la artista y 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 la artista. Bueno, gracias Joel. En realidad has mencionado un pasaje tremendo porque la operación para que se conociera la historia me asomberá en la clandestinidad que protagonizaron como una misión Melba-Aide fue toda una digamos una organización en pleno clandestinaje para lograr que se conociera la profundidad del pensamiento de las acciones del 26 de julio en Cuba. Yo quisiera darle la palabra ahora a un compañero de la provincia de Granma. En este caso al compañero Ángel Sánchez Contreras querido compañero jubilado del semanario La de Majagua fundador de la UPEC y premio por la obra de la vida. Sánchez Contreras es un colega muy querido en el sector muy apreciado y además una gran persona. Tienes la palabra Sánchez Contreras. Vamos a ver a Clara entonces. Bueno, el compañero pretende incorporarse estamos esperando que se estuvo aquí ahorita salir que venga bueno entonces vamos a vamos a Orguín ahí en Orguín está José Abreu Cardell Premio Nacional de Historia estoy seguro que va a decir va a decirnos en esta mañana cosas interesantes sobre el tema que nos convoca que es Batistato Dictadura y Censura Bueno, muchas gracias por invitarme a este evento miren yo creo que es interesante esto de que hubo un momento de censura y momentos de cierta libertad de prensa porque no había tanta censura porque esto es hay un asunto que creo significativo generalizando un poco realmente Batista no llegó a tener el control de la sociedad cubana que tuvo por ejemplo en Tujillo en Santo Domingo donde realmente en Santo Domingo no es imaginable que un periódico publique nada contra Trujillo en esa década en que en Cuba ya la prensa publicaba algunos asuntos vamos a ir más adelante peragudo para la dictadura esto es porque bueno no se controla eso yo creo que lo primero no hay un control porque en Cuba realmente hay otra tradición recordemos que había que empezar por la independencia de lucho contra machado recordemos que este es un país de una clase media muy poderosa realmente había grande diferencia social pero también había una tradición de clase media y todo esto hace que realmente ellos no lleguen a controlar por completo a la sociedad es decir una sociedad mucho más compleja que digamos que la dominicana o la de Nicaragua la censura se lleva a cabo en momentos sobre todo ágiles en momentos que hay acciones militares que hay combates etcétera también es un momento que se utiliza pero la dictadura llevó llevó a cabo una labor de desinformación es decir que no solamente que ver la censura en este sentido sino que ellos daban información completamente a sus intereses por ejemplo en el caso de Holguín el 9 de diciembre del año 57 fueron asesinados seis dirigentes del movimiento 26 de julio y ellos plantean como noticia oficial de que fueron muertos por los mismos combatientes que trataban de rescatarlos o trataban de cosas así irreales completamente por ejemplo la paca sangrienta mataron 23 compañeros ellos plantean que fue un enfrentamiento entre los revolucionarios por ejemplo estos son casos que se dan ahora dentro de estos casos también los combates la dictadura mentía absolutamente nosotros hemos publicado una serie de textos con documentos del ejército batista por ejemplo este libro de documentos del ejército batista o la historia de un regimiento el regimiento 7 y la historia del escuadrón de tunas y puertos padres y un asunto que nos encontramos al principio es que hay dos dos acciones la versión que salva la prensa de cualquier combate de cualquier acción y la versión interna del ejército que es así es más confiable pues bueno ya tenía que dárselo al alto mando entonces esto es una cosa constante en todo es decir la desinformación la dar la información falsa no dar toda la información y otra cosa importante también la censura es decir se utilizaba prohibir prohibir una serie de programas por ejemplo aquí nosotros tenemos un programa que fue muy activo que se dio en Santiago de Cuba vamos a tomar ejemplo Santiago de Aguero porque los Santiago de Aguero realmente fueron muy importantes en la lucha tradicional donde un programa radial que se llama Cuba Libre que se inicia en junio del 55 hay toda una serie de declaraciones en este programa radial Santiago de Aguero que sorprende acusaciones contra Batista contra los crímenes de los demás de eso etcétera y se desarrolla durante todo el año 55 hasta el año 56 que es cerrado aquí está por ejemplo aquí Gloria Cuadra que es una dirigente del 26 de julio participa aquí participa y otra serie de compañeros en Holguín también había el programa de radio en las emisoras locales donde participaba un compañero como por ejemplo Pedro Díaz Cuello que era el jefe del 26 de julio y otros miembros del 26 de julio en el periódico norte también se publicaban noticias es decir que esto de la censura se efectúa sobre todo es decir hay una especie de contrapunteo entre hasta dónde se puede decir noticias que aprovechan los funcionarios para utilizar toda esta propaganda y hasta dónde no se podía decir ellos utilizan esto con bastante cuidado como decía mi compañero había un negociado incluso que se encargaba del control de los medios pero bueno dentro de esto siempre cuando vemos la prensa se dice entonces informaciones significativas esto se mantiene prácticamente donde toda la dictadura gracias gracias Abreu la verdad que apreciamos mucho tu intervención y es importante todo lo que ha estado diciendo cómo se maneja manejaba la prensa tradicional la prensa comercial que siempre preservaba por encima de todo sus intereses en la competencia interempresarial y quisiera darle la palabra entonces a Narciso Fernández de Villaclara Narciso del periódico Vanguardia licenciado en historia y ciencias sociales y además colaborador de Cuba Ahora y premio de concurso nacional de periodismo 26 de julio bien le damos la palabra buenos días a todos primero agradecer a la UPEC buenos días primero agradecer a la UPEC la posibilidad de participar en la videoconferencia y poder escuchar en labios de protagonistas estos acontecimientos tan importantes de la historia patria en mi caso soy de la generación nacida después del triunfo de la revolución la primera generación en el año 59 por lo tanto yo quiero circuncluirme a dos ideas básicas esta es la posibilidad de una tercera de cosas que aquí se han dicho y otras que pueden seguir mencionando en primer lugar el desmontaje que se está haciendo de la historia nos parece importante profundizar en esta temática realmente se pretende convertir a los años 50 del pasado siglo o sea la dictadura batistiana como la época adorada de la república neocolonial y a ese gobierno de Batista que sabemos lo que fue realmente como es como un gobierno próspero beneficioso para los cubanos realmente esto es una palacia que hay que combatir y esta es una de las vías que podemos seguir los periodistas a través de nuestros medios y a través de las redes sociales para enfrentar esas mentiras porque se trata de un desmontaje de la historia que pretende subvertir a la revolución y envolver en oropeles de mentiras los más de 20.000 crímenes que cometió la dictadura de batista durante siete años que duró desde el golpe del 10 de marzo del 52 hasta el triunfo revolucionario del 1 de enero del 59 nada más falso más falso y engañoso que querer ser hacer ver a la Habana como la vitrina como la vitrina de Cuba pues incluso en la propia capital más allá del pedado más allá del miramar existían barrios insalubres que la revolución tuvo que eliminar como aquel famoso y existía ese antro que fue el hospital psiquiátrico de La Habana el hospital Mazorra donde realmente los enfermos vivían asinados como si fueran bestias claro y de esto ya se ha hablado desde la censura la dictadura no permitía que muchas de estas cosas se conocieran hay que reconocer que las fotos del Moncada de los crímenes del Moncada solo pudo llegar a Quevedo como Marta lo explicaba por la sagacidad de Panchito Cano que fue el fotógrafo de la propia Marta el propio juicio del Moncada sabemos todo lo que ocurrió porque Marta participó en ese suceso y lo logró describir magistralmente en ese libro el juicio del Moncada en los jóvenes de la generación del Centenario eso es una idea que nos parece importante el de enfrentar el desmontaje de la historia otra segunda idea clave es el apoyo que siempre recibió la dictadura del gobierno de los Estados Unidos eso es algo que hay que insistir en las nuevas generaciones porque el conflicto es histórico de antes de incluso del 68 pero durante la dictadura de Fulgencio Batista Estados Unidos estuvo involucrado directamente en los crímenes por el apoyo directo que le dio a ese desgobierno de siete años por solo mencionar dos ejemplos ya el 27 de marzo de 1952 apenas 15 días después del golpe de Estado el gobierno de Estados Unidos reconoció al de Batista y voy a leer lo que dijo el embajador entonces de los Estados Unidos en Cuba las declaraciones del general Batista respecto al capital privado fueron excelentes fueron muy bien recibidas y yo sabía sin duda posible que el mundo de los negocios formaba parte de los más entusiastas partidarios del nuevo régimen o sea que eran las manos libres para que el capital yanqui pudiera enriquecerse y convertir a Cuba a La Habana en este caso como Las Vegas del Caribe que era la intención con la presencia incluso de la mafia norteamericana cosas que son por demás bastante conocidas y tres meses después de ese golpe de Estado en julio de 1952 Washington confirmó actividades aunque eran conscientes de la brutalidad del régimen de Batista y voy a citar un documento secreto destinado al departamento de Estado bajo el yugo de un dictador bajo el yugo de un dictador sin piedad así escribió la embajada norteamericana en un informe secreto al departamento de Estado y siempre apoyó a Batista incluso en las proximerías del régimen batistiano le dio la facilidad a Batista en ese último día inicio del año 59 poder huir hacia República Dominicana era bastante odiado a Batista y no podía ir a Estados Unidos pero le dio facilidad a todos los esbirros para poder radicarse en los Estados Unidos y allí entonces como dijo Fidel en carta a Celia y lo recordamos todos cuando bombardearon la casa del Santa Clara ese campesino comenzaría para Fidel la verdadera guerra la guerra que iba a librar contra los Estados Unidos eso nos parece otra idea importante a intuiciar en esta videoconferencia y una tercera muy rápida el Moncaba es hoy son 67 años de esos hechos pero el Moncaba es el de todos los días porque como dice la canción de Carlos Puebla en Cuba siempre es el 26 muchas gracias gracias ha sido un testimonio muy valioso el tuyo yo quisiera ahora invitar a que diera su testimonio el doctor Héctor Terry que nos acompaña en la mañana de hoy y sin lugar a dud una palabra mía autorizada para hablar nosotros de la época en la cual él también tuvo que luchar contra la censura o más bien para que se abriera paso la verdad entonces como menciona que no está vamos entonces a a decirle al compañero Enrique Ginebra de Pinar del Río que nos dé su testimonio Muy buenos días bueno estamos realmente muy agradecidos con esta invitación la Unión de Historiadores de Cuba no está dejada al trabajo que desarrollan los periodistas y tenemos buenos convenios de trabajo acá en Pinar del Río y por eso nuestra presencia yo creo que este tema es un tema muy interesante y realmente los cubanos que hemos heredado un poco los conocimientos de aquel periodo a las personas que se dedicaron a investigar o a trabajar estos temas pues bueno nos han aportado elementos significativos y la experiencia ya en la mañana de lo que ha transcurrido en esta videoconferencia bueno nos demuestra eso nosotros aquí realmente había una prensa muy comprometida con el dictador que se vio en en un primer momento en todos los preparativos del golpe de Estado evocando la figura de Batista tanto el vocero occidental sobre todo que fue el más aliado y el Herardo Pinarén que fueron instrumentos realmente para sostener después lo que ya se da con la dictadura de Batista en todo el periodo aquí hay una visita del dictador por ejemplo del 24 de febrero del año 1952 apenas unos días del golpe de Estado y que fue realmente una visita que recorre la sede del boxero o un brindy y hay otro grupo de acciones en la ciudad de Pinar de Río la prensa realmente dio una cobertura increíble en titulares a todas páginas y así sucede también con el golpe de Estado ocho de los quince alcaldes fueron sustituidos todos en definitiva todo ese aparato de gobierno de manera inmediata apoyaba a Batista y así sucede también con los grandes propietarios hay un grupo de políticos alrededor de 20 figuras puertas bajeras que fueron reconocidas a nivel nacional por sus vínculos con Batista realmente apoyaron desde un primer momento el golpe de Estado por ello la prensa hay un contraste entre lo que la prensa expresa sobre todas las visitas de Batista y su gente a la vuelta abajo y además lo que pudo suceder con la represión prácticamente se olvidaron intencionalmente por supuesto de expresar que en algún momento cualquiera noticia que tenía que ver con el movimiento revolucionario los muertos que aquí fueron numerosos por el trabajo tuvo el asalto a los parteles buscaba y Carlos Manuel de Cerpe de 16 bajas 16 hombres que fueron asesinados prácticamente y que causó un gran impacto nada de eso prácticamente la prensa reflejó menos reflejó también en los acontecimientos de marzo de 1957 cuando se produce el asalto al palacio presidencial hay 12 mártires tirareños de aquella gesta y que solamente se refleja el nombre de 7 de ellos en la prensa en uno de los periódicos y todos esos acontecimientos aquí se ensaltó mucho la figura de Batista mientras que la situación política nacional y la provincial y la provincial específicamente estaba muy compleja aquí nosotros realmente los medios no hacían nada más que poner en el tapete todas las noticias los primeros titulares de Batista y obviar todo lo demás eso está reflejado en una prensa que eran semanarios pero que era muy ilustrativa de una realidad política a favor de la dictadura y que bueno nos ha servido nosotros para poder interpretar también como los medios en aquel momento manipularon toda la realidad que vivía el país en las circunstancias de una dictadura que fue realmente muy traumática Gracias Yo quisiera darle la palabra ahora a María Delis Cruz de Camagüey que es una compañera muy querida jubilada del sector que durante mucho tiempo trabajó en el en el periódico Adelante nos parece el tema que se ha estado moviendo hacia hacia lo que nosotros queríamos que es destacar desmontar como se ha hablado bien toda una serie de 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 nebulosa alrededor de una época de verdad las cárceles estaban llenas de compañeros las salas de tortura pasaron muchos compañeros por decir la verdad y por tratar de que la verdad se conociera y esa es la historia no sé de asesinatos de 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 maltratos cárceles etcétera a muchos compañeros incluso recordaremos el asesinato del del último periodista en Cuba por ejercer la opinión el ecuatoriano Carlos Bastida asesinado por un esbirro a sueldo que el objetivo era castigar y que no llegara al al mundo la verdad entonces le damos la palabra a María Adelis Cruz buenos días a todos los compañeros que están conectados en este me parece muy buena idea este intercambio sobre este tema en el día de hoy realmente no me tocó vivir la época nací dos años después de la salta al cuartel moncada sin embargo por mi desempeño profesional durante más de 45 años tuve la posibilidad tuve el privilegio de contactar tanto con periodistas de aquella en sus visitas periódicas a la provincia pues aquí hemos recorrido y ya hemos recorrido no podemos dejar de mencionar en el día de hoy me parece que lo que decidí cuando hablaron de este evento prendir homenaje a figuras importantes del periodismo revolucionario de la época y quiero comentar por Jorge Enrique Mendoza Reboreo un camagüeyano de renombre conocido por toda Cuba llegó a ser capitán del ejército rebelde fundador de la emisora Radio Rebelde junto al Che y después bueno por más de 20 años director del periodo Echograma y tuvo al tiempo posterior al frente del Instituto de Historia de Cuba quiero también mencionar a personas también de esta etapa revolucionaria de enfrentamiento a la dictadura de Batista a Gustavo Tomeo Riverón un activista muy fuerte también un militante del movimiento 26 de julio camagüeyano que sufrió cárcel sufrió persecución también también están los hermanos Aurelio y Samariana Arteaga Marín que esta última después del grupo de la revolución pues fue en fundado el periódico Adelante el 12 de enero de 1959 la primera mujer directora de este querido periódico ahora hay un grupo de compañeros también que tuvieron indistintamente acciones en esta etapa contra la dictadura de Batista entre los que es importante que mencionemos y les damos quizás homenaje en este momento a Mara Rodrigues Cruz a Miguel Carlos Luis Matayosi Marcelo García a Rolando Ramírez Hernández cuyo nombre honra el premio a la obra de la vida de los periodistas camagüeyanos y por último no quiero dejar de mencionar lógicamente a Armando Gómez fallecido recientemente el 12 de febrero que realmente bueno fue un primer grupo de periodistas cubanos que recibió el premio a la dignidad otorgado por la UFRE aquí se hablaba de la censura en aquella época y es importante referir a un hecho camagüeyano muy notorio que fue cuando se hizo por parte del movimiento 26 de junio de la convocatoria a la huelga revolucionaria del 9 de abril como los compañeros de la emisora Mario Camagüeyan se insertaron en esta actividad y hicieron sus artimañas burlaron la vigilancia que estaba establecida y lograron pasar la cinta de esta convocatoria a la audiencia camagüeyana de aquel momento fue algo muy audaz algo que en definitiva probablemente impacta la población y realmente vale la pena que lo merecen de cualquier manera aquí se habló de los jóvenes de cómo ellos deben de enfrentar de cómo debemos recibir este legado de estos periodistas yo en mi caso soy un docente actual de periodismo me parece que tenemos que buscar las vías que buscan a dictar de qué forma incluso del plan de edición lamentablemente no te estamos oyendo bien por dificultades María Adeli es una lástima no poder escucharte bien pero hay problemas técnicos que nos impiden continuar ahora yo quisiera dar me oye ahora yo quisiera darle la palabra al compañero que habíamos anunciado al doctor Héctor Terry por favor de la Habana que nos nos da sus impresiones en este debate muy buenos días compañero un saludo y un abrazo grande a nombre de los compañeros de la asociación de combatientes de la revolución cubana es para nosotros importante esta actividad por lo que representa ya que fuimos protagonistas jóvenes en aquella etapa estudiantes de periodismo precisamente y estudiantes de medicina y verdaderamente concuerdo con todas las intervenciones que se han hecho previas a la nuestra lo que pasa que dentro del movimiento insurrecional supimos aprovechar determinadas pausas o posibilidades de quererse dar con parte de la dictadura la tinta apertura de una cierta libertad de prensa que en aquel momento no existía pero recuerdo dentro de aquel marco los asesinatos de Mario Fortuny y de Jorge Agostini y Villasano en los primeros momentos prácticamente después del golpe de Estado y como inmediatamente después del golpe de Estado surgieron posibilidades tanto para la prensa nacional en aquel momento pero también se fue creando lo que fue la prensa clandestina revolucionaria y por lo tanto yo diría que independientemente de todo lo que se hizo para tratar de censurar nuestro pueblo en aquellos momentos recibía mucha información por los inteligentes pasos que fueron dando por la fuerza revolucionaria encabezada una por la Federación Estudiantil Universitaria otra el papel que jugó inmediatamente el compañero comandante Fidel Castro Ruz cuando inmediatamente denunció el golpe de Estado en aquella panfleto que se llamó el acusador y como la feo a través de su periódico Alma Mater el periódico Alma Mater empezó a denunciar todos los desmanes del régimen de Batista en aquellos momentos también recuerdo el papel que jugó el periódico La Calle con el compañero Luis Orlando Rodríguez posteriormente comandante del ejército Reverde recuerdo al periodista Juan Manuel Márquez que fue golpeado torturado apaleado por su protesta es decir pública contra el régimen así como la compañera Pastorita Núñez un verdadero ejemplo de lo que fue la mujer revolucionaria de la lucha clandestina en aquellos momentos y el papel que jugaba también denunciando los desmanes en la prensa en los momentos que se podía esa es una etapa previa que yo la veo antes de Moncada ya después de Moncada la significación y la inteligencia del compañero Fidel de darle a la compañera Melba la posibilidad para desarrollar el documento de la historia más solverá el papel que jugó aquí Serio González el curista conjuntamente con el compañero Gustavo Mejera Gustavo Mejera uno de los mártires ambos mártires de nuestra gesta clandestina posibilitó que los crímenes del Moncada a pesar de que la dictadura los silenció todo nuestro pueblo conoció los crímenes del Moncada a través de todo aquel esfuerzo que se hizo de reproducción clandestina por parte del movimiento revolucionario 26 26 de julio y por supuesto no puedo dejar de de recordar toda la censura previa antes de la huelga del 9 de abril que no nos dio posibilidad a la fuerza revolucionaria de poder transmitirla es decir crear todas las condiciones para prepararnos para la huelga del 9 de abril y en forma un poco introspectiva tuvimos que tomar las decisiones de salir a combatir sin una sin una previa posibilidad de divulgación de la fecha que se iba a escoger dentro del marco recuerdo bueno aquella consigna de la huelga del 9 de abril que dio el asesino coronel Pilar García que no quería ni muertos ni prisioneros solo quería que no quería vivo ni heridos ni prisioneros nada más que quería que quería muertos una frase que así la llevaron a cabo que costó 219 muertos de la clandestinidad en el año 1958 aquí en la ciudad de La Habana y no puedo tampoco dejar de olvidar el papel que la FEU como institución que comenzó el mismo 10 de marzo jugó con su periódico con el cuerpo y como supimos ligarnos en todos aquellos momentos con la prensa nacional verdaderamente la dirección de la FEU conducida por Antonio Echeverría Fructuoso René Anillo Juan Nueri supieron utilizar muy bien es decir los espacios que en determinado momento se le daban a la prensa para denunciar los crímenes y la tortura y el robo el despifarro y toda la corrupción de aquel régimen tiránico y por lo tanto bueno también quiero reflejar el papel importante de la prensa en aquel momento en uno de esos momentos del año 58 en el mes de febrero se quedan las condiciones se da la huelga la segunda huelga de hambre de los presos políticos en el castillo del príncipe y sin embargo como en aquel momento la prensa estaba había una cierta libertad de prensa la prensa diariamente estaba informando de lo que estaba ocurriendo de los hermanos de Reime es decir que no respetaba las decisiones del tribunal supremo en cuanto a las libertades que había que darle a los presos que estaban en el castillo del príncipe y ese papel que jugó la prensa obligó al final al Reime a tener que someterse a las decisiones del tribunal supremo popular tenía que hacerlo porque tenía previsto la carrera de Juan Manuel Fangio el 24 de febrero y tenía que dar es decir un síntoma de una cierta apertura y de libertad y de tranquilidad ciudadana y se aprovechó muy bien ese momento por parte de la prensa de nuestro país de los compañeros para denunciar todo aquello y se logró por lo tanto los objetivos en aquella huella de hambre son las vivencias que tengo de aquellos tiempos quería transmitirla en este breve espacio y darle a ustedes las gracias por la posibilidad de dar a conocer este testimonio muchas gracias a usted y doctor aprovecho la ocasión para agradecerte todo lo que haces en este sentido de recordar la historia todo lo que haces en defensa de la salud de los combatientes y además felicitarse también como médico por todo lo que tus colegas de Cuba han estado haciendo en el mundo y en nuestro país doy la palabra entonces seguidamente a Luis Manuel Quesada Quindelán de Las Tunas un compañero que ejerció el periodismo antes de 1959 buenos días a todos los que están participando en este debate de los PED una de las actividades que realizamos en saludo al 26 de junio bueno yo quería referirme a un tema que yo considero que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la historia del periodismo aquí en Las Tunas nosotros aquí teníamos alrededor de 8 o 10 periódicos locales que salían semanalmente pero esos periódicos eran manipulados o dirigidos por personas que no tenían esa afinidad con el movimiento revolucionario por lo tanto estaban prácticamente autosensurados ellos mismos no reflejaban la realidad de los problemas que estaban existiendo en el país en ese momento y principalmente aquí en esta zona del territorio Olinda pero yo quería destacar muy brevemente de que en sustitución de ese vacío que reflejaba la prensa local surgió un movimiento de periodistas aficionados de personas como Rosano Zamora que era fotógrafo y además colaborador de la prensa aquí local que fue maltratado durante el sepelio el acto de enterramiento del revolucionario Pelayo Pusidoto un revolucionario de aquí del territorio que fue asesinado en las pastuas sangrientas y acudió acto el coronel con un número considerable de soldados y policía a digamos reprimir aquella manifestación popular que significaba el empiezo de Pelayo Pusidoto por otra parte ya los jóvenes de aquí de 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 las tunas se aglutinaron en la escuela de comercio y en asociaciones como la mazónica juvenil mazónica y a partir de esa de esa de ese movimiento que se creó allí surgieron en respuesta a la pintura de prensa numerosos boletines que se imprimían que se en mi miógrafo y un programa más radial que era censurado por la tiranía cuando se aplicaba la ley de censura de prensa quiere decir que se dio el caso de que muchas personas que no éramos periodistas en ese momento mismo que ejercer esa función los medios aquí en el territorio no cumplían esa información muchas gracias 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 a ti yo quería recordar que lo primero que hizo batista fue derogar la constitución de la república por lo tanto todo todo lo que derivaba de ahí las libertades que se garantizaban ahí volaron en pedazos lo demás repito era parte de la politiquería y la manipulación de la opinión pública para mantenerse en el poder como algunas elecciones que no fueron otra cosa que espectáculos bochornosos y repugnantes en la historia del país allá por Guantánamo tenemos a Pablo Zoroa y a Antonio Marrero dos queridos colegas cuál de los dos puede intervenir en en el debate que nos parece muy interesante desde desde esa desde el extremo más oriental de Cuba Guantánamo Granma ya está ahí Sánchez Contreras en lo que se arregla el tema técnico ahí con Guantánamo no no ha llegado todavía él está muy emocionado Sánchez y está indispuesto me ha emocionado mucho un gran abrazo de parte de nosotros que lo apreciamos tanto aquí tenemos a a unos unos minutos que que se sumó al al grupo nuestro y que nos dio la bienvenida con un testimonio muy bonito desde el principio que que tuvo que ver con su con su participación en reflejar los sucesos de del 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 moncada y heidi que es una una gran una gran colega de nosotros que también está aquí hoy y que es alma bueno yo puedo hablar con tanta experiencia como todo lo que hemos escuchado que realmente emociona y nos llena de orgullo yo no no era tan tan tenía tantos años pero en el año 17 87 27 más o menos perdón es que son muchos los que acumuló y ya no sé los que van para atrás justo en el año 57 yo trabajaba en la tienda el encanto con fe del valle de una procedencia comunista de un padre comunista entré a trabajar allí arreglando la ropa del departamento juvenil que dirigía fe y con un salario como pagaban entonces 25 pesos mensuales pero la miseria lo necesitaba en mi casa empezaron a formar el sindicato algunos atrevidos del encanto y de esa relación de jóvenes que éramos todos cumplí prácticamente los 17 años allí a todos nos echaron a la calle y ese grupo que se echó a la calle lo nucleó Sergio González el curita me vi vinculada a un grupo que me llenó de orgullo y de honra trabajábamos muy joven en tareas muy sencillas acompañando revolucionarios tomados de la mano como si fuéramos novios para pasar inadvertidos y trasladarlos de una vivienda a otra pero llegó un momento en que Sergio fue apresado torturado no se sabía qué resultado iba a tener y el movimiento 26 de julio nos pidió a los que podían ir a la sierra y a otros al exilio y a ese exilio me fui yo donde cumplí los 18 años trabajando en la propia oficina del movimiento 26 de julio Broadway y la 42 inicialmente lo que hacíamos era buscar vivienda para los que llegaban allá golpeados torturados huyendo de todo lo que habían sufrido aquí en el país y posteriormente nos pusieron en tareas superiores muy brevemente le podíamos decir en un carro recorríamos prácticamente varios estados de allá recuperando armas dinero lo que fuera necesario para mandarlo para el 26 el grupo lo dirigía José Yanusa Jobeil que radicaba realmente en las oficinas del 26 de julio en Miami pero nos visitaba muchísimo y entre las tareas que más recuerdo y que realmente más participé hubo dos que se vincularon mucho con La Habana había un juego en las Grandes Ligas en el Yankee Stadium donde desde un avión se estaba televisando creo que era en ese momento el último inning de las Grandes Ligas tres cubanos eso se preparó con mucha anticipación entraron al terreno abriendo una gran tela que decía Fidel Friqui Uba mientras que un grupo de jóvenes con pilos por el resto del lugar repartía volantes tiradas con la misma consiga casi todo el mundo salió preso y golpeado eso fue en el año 58 y después seguimos en esas tareas hasta la última que quiero recordar porque la vincula mucho a un personaje muy conocido muy prestigioso una mujer Isabel Monal ella también le tocó un viaje para recoger armas y dinero en distintos estados y justamente en Ohio se detiene su carro en la carretera se rompe llama a las oficinas del 26 de julio en Nueva York que fuéramos a traspasar esas armas que ella llevaba en el asiento de atrás la única persona era un 30 de diciembre que había en ese momento en la oficina era otro colega y yo otro revolucionario y yo nos mandaron Brito que dirigía en aquel momento la oficina nos mandó a interceptar a Isabel con la orientación de que si cuando llegábamos al kilómetro exacto donde estaba roto el carro diéramos la vuelta en uso y no veíamos el carro para que no le interceptaran otro carro a las oficinas del 26 efectivamente cuando llegamos allí después de un viaje con una nevada que fue histórica en aquella época ya a Isabelita la habían detenido estuvimos haciendo indagaciones en el poblado más cercano y finalmente en Hillsborough se llamaba el pueblecito viramos hacia hacia Nueva York con dos preocupaciones en primer lugar informar la situación y en segundo tratar de rescatar a Isabelita que estaba presa con el compañero nos detuvimos a mitad de camino a tomar algo porque la nevada era inmensa y pudimos ver en un periódico que estaban allí casi al amanecer 4 o 5 de la mañana la información de que Fidel había liberado Cuba realmente la información la conocemos todos Batista se había ido había sido el cambio cuando llegamos a Nueva York que no podíamos queríamos casi empujar el carro porque la nevada no nos dejaba llegar fuimos derechito a la oficina del 26 la policía la había puesto la clásica cinta amarilla porque eran tanto los cubanos que estaban allá que querían noticias más serias más exactas que la policía acercó a aquello estuvimos trabajando allí coordinando más bien la salida de los que venían para acá en distintos vuelos en el último vuelo que fue el mismo día que entró Fidel en La Habana pero en horas de la noche entró el vuelo mío o sea donde yo venía que traía inclusive cargada en esos momentos y muy feliz de hacerlo a la a una bebita que me depositaron para mi cuidado en ese vuelo era exactamente la hija del primer presidente que tuvo el país Victoria que le pusieron así hoy en día tiene que tener los años de la revolución y ya después de ahí de esa cumplía ya yo tenía cumplido los 18 años de ahí el camino fue las fuerzas armadas inmediatamente empezamos a trabajar con Yanusa Yanusa nos mandó para la Farnaciente allí tuve el prestigio y el orgullo de pasar a una escuela que dirigió el profesor Eduardo Yacel con responsables de guerra y no pude cumplir la misión dos años después porque nacía la revista Mujeres y fui a dar con mi vida allí por suerte y entrar en el periodismo de cabeza hasta el día que me muera gracias eso es todo bueno lamentablemente aunque nos sigue están siguiéndonos por están siguiendo la transmisión por YouTube los compañeros de Santiago de Cuba no se han podido incorporar por por en la videoconferencia ellos enviarán un texto para Cuba periodistas sobre la la censura batistiana en Santiago de Cuba yo no sé quería a modo de conclusión agradecer a todos los que han participado a todos los que han seguido la transmisión Guantánamo 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 Tubán ya se resolvió el problema ya se resolvió el problema de Guantánamo estamos estamos localizándolo ese es el segundo de para ese ese Marrero bueno Marrero aquí te tenemos a fin caramba no no porque el sol saca por allá te vamos a dejar afuera un abrazo y oigo un saludo para todos los compañeros que están participando en este panel realmente se escucha muy muy mal no la la señal aquí a través de esta aplicación bueno parece así correcto bueno yo quería decirle que realmente de haber esa etapa de un periodista empírico que estaba escribiendo a la acción de aquí no te oí Marrero y que compañero fue torturado por y censurado por lo que él escribía y decía a través de la radio Guantanamo la actividad periodística que él realizaba lamentablemente tenemos tenemos problemas técnicos Marrero y no no se oye no estamos percibiendo lo que nos quiere decir con tanto deseo y con tanto empeño bueno yo creo que es justo recordar compañeros que trabajaron arduamente en la clandestinidad y tuvieron una participación importante en la ya se había mencionado desde Camagüey el papel de jones enrique Mendoza en radio reverde pero particularmente yo quisiera recordar a un grupo de compañeros que trabajaron en la prensa por lo menos que yo conocía muy de cerca como Ernesto Vera como Santiago Armada Chago como Orlando Gómez que nos acompaña como Tomás Lapique que venía incluso Marta se acuerda de la joven Cuba de 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 Guitera y también participó en esa en esa etapa yo creo que a los periodistas que han heredado digamos la historia de esa de esa etapa y que son jóvenes tienen un pasado realmente digno de de privilegio de trabajar de sentar las bases de un nuevo periodismo que se abrió paso en el país con mucho esfuerzo y con grandes retos la verdad que se sostuvo en la clandestinidad se ha estado sosteniendo también en estos años en en una etapa de extrema agresividad por parte del enemigo histórico de la nación cubana que es el sistema que impera en el en Estados Unidos y que el gobierno actual encabeza de una manera tan encarnizada porque Cuba es un ejemplo porque la verdad de Cuba no se escuche por distorsionar la historia por querer ocultar los hechos y por querer dar una versión nueva de de un proceso histórico con el deseo con la intención que fracasa de querer convencer a Cuba y sobre todo a los cubanos de que el pasado no fue así borrar la historia es borrar la identidad y borrar la identidad es desarmarnos para que el crimen sea mejor más rápido y definitivo el que no será así por la decisión de los cubanos de tener dignidad de defender por primera vez en la historia de Cuba un sistema un gobierno que nos hemos dado nosotros mismos que garantice en primer lugar el disfrute de la dignidad que se ha ganado con muchos sacrificios que se ha ganado con mucha sangre y que además se ha ganado con la inteligencia y con el valor en estos momentos como más que nunca la verdad quiere ser distorsionada la mentira se quiere imponer y el periodismo cubano y nuestros colegas todos los días cotidianamente a través de la radio de la televisión de la prensa escrita de las redes sociales de internet está dando su batalla porque se conozca la verdad yo creo que este esfuerzo que hemos tenido en día de hoy es un ejemplo encomiable de eso gracias a la unión de periodistas de Cuba que sé que no va a ser que no es el único en este sentido hay muchos temas hay muchos asuntos en la agenda de los medios en la agenda de los periodistas en la agenda de la opinión pública que necesitan ser calzados con los testimonios calzados desde el enfoque de la historia y del ejercicio cotidiano de la profesión de la cual el pueblo cubano se siente muy orgulloso y tiene prueba cada vez más de lo que significa el compromiso sin mediar intereses comerciales sin mediar politiquería sin mediar lo que del pasado tenemos solo una referencia que no queremos que se repita en nuestro país a todos los que han participado les agradecemos de todo corazón las ideas expuestas a los que no han podido participar que también se han preparado y han estado siguiendo el desarrollo de la de la transmisión a todos les damos muchas gracias y que el día de hoy que nos quedan muy pocas horas para la celebración en todo el país en distintas condiciones del movimiento del asalto al cuantel Moncada sea también una una fiesta de las ideas sea también una fiesta de optimismo de futuro y de seguridad en la victoria muchas gracias a todos